Pues qué te digo, Guns N' Roses iba a tener película y ya se ha confirmado que es Reckless Road, basado en el libro Reckless Road, por ahí escrito por el mismo Mark Canten en 1988, un libro que habla mucho de la biografía de los Guns N' Roses, un libro que como tal se dice que va a ser el guión principal de esta película. Seguro Mark Canten, él le tocó vivir varias cosas con los Guns N' Roses, por lo cual será una película fuertemente apegada a la banda. Se dice que Axl Rose no participará, pero sí se le cuestionará o se le preguntarán ciertas cosas a Slash y a otros miembros de la banda. ¿Tú qué crees? Mark Canten Reckless Road, la película de Guns N' Roses.